Señorito Tomé asiento y conversemos de una vez En tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios minutos sin pensar Y eso me asusta No se preocupe, nada malo pasó Entonces dime Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada más como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Que parece que bien he estado Todas las piensas que te superé Yo sé Te dijeron que ando con alguien Presumiéndola por la calle Que de otra yo me enamoré Eh Y El corazón me dice loco A quien engañas Por más que él no aparente Si ella siempre está aquí Si mi perro hablara Diría que te extraña Si tú supieras que Me está doliendo la mente De pensar No hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti No, no Nadie que se parezca a ti Nadie que se parezca a ti Ja Es una voz Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian por un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos Me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podía amarme así Desde que te conocí Lo sentí Me dejé llevarme Morir, revivir Y en el mismo bar Solo entraba para emborracharme Ah No esperaba enamorarme De ti Ni tú De mi pasó así Ya siempre empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos Paolo Fonseca Diego Nels LMG